¡Añaza! ¡Yorobun! This is my first mission for K-Influencer. Y la verdad es que me siento muy contenta. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Y el día de hoy les voy a contar cuál es mi talento. O mi K-Talent, como es que se titula esta misión. Y pues realmente les voy a explicar. Yo me dedico a hacer videos creativos como influencer en México. Mi trabajo es ser un canal de información para las marcas, emprendedores, restaurantes, etc. Así que el día de hoy me vas a acompañar en esta aventura mientras te cuento cuál es mi talento. Que es básicamente saber qué grabar, en qué momentos y cómo hacerlo para poder compartirlo en mis redes y llegar a más personas. Bueno, pues el día de hoy esta es otra parte de mi día que es venir a buscar dónde crear el contenido. Hoy estamos en la inauguración de la tienda Samsung en Plaza Carso. Es como la número 50 y algo. De hecho, en algún momento les daré los detalles más precisos. Y pues estamos a nada del corte del listón. Y es donde empieza toda esta maravilla. Ya que es empezar a buscar qué fotos tomar y buscar qué videos grabar. Justo estoy grabando así en este modo vertical porque nada más lo estoy haciendo en este momento yo sola. En algunas ocasiones me ayudan algunas personas. Pero esto es lo divertido de mi trabajo. Que yo solo tengo que ir a los lugares y buscar la toma, buscar el contenido, posteriormente editarlo. Y entonces ya es como se realiza. Esta nueva tienda aquí en Plaza Carso, la cual representa la tienda número 52 a nivel nacional. Y bueno, es un gran trabajo que Samsung no podría realizar solo. Con lo cual, hoy quiero agradecer la presencia de nuestros partners Grupo Carso. Y ahí procedo a estar editando los aspectos que tomé de la tienda, los gadgets y todo lo que fue presentado. Hemos llegado al final de la inauguración de tienda. Ya me encuentro fuera de lugar. Y después de haber logrado esto, es que una parte de mi día ha terminado. Obviamente aquí te lo estoy mostrando súper editado. De hecho, miren, me traje los lentes más geniales del mundo. Porque así son normales y así son oscuros. Entonces eso es una gran ventaja que me da. Nos regalaron en esta ocasión solo una libretita. Ok, ya he llegado a una zona segura. Entonces estoy en una zona de comida de un centro comercial. Me voy a quitar estos. ¡Ah, siguen oscuros! Es que se obscurecen con el sol. Y pues este es el momento en donde reviso la agenda. Y veo qué tan conveniente es ir ahorita mismo a otro evento o ya quedarme por aquí para mi evento de la noche. ¡Oh, sí! Porque el día de hoy también voy a ir a un evento de lanzamiento de autos. Y bueno, como parte de mi K-Talent, que es generar videos y contenido creativo para hacer un canal de información para las marcas. Pues también tengo que ir planeando cuánta memoria tengo, ir descargando estos videos para volver a grabar más al ratito. Y también ponerme a cargar todos mis gadgets. Ya vamos camino al lanzamiento de autos. Aparte de haber cambiado nuestros outfits, en este evento sí voy a ir acompañada de Huguito. ¡Hola, Huguito! Bueno, Huguito no sabe coreano, entonces solo sabe sonreír cuando le hablo en coreano, pero creo que esta es la parte bonita y entretenida de los eventos, que es como el trayecto de ida, en donde más o menos tenemos una idea definida de qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos. Esperemos que no hayan movido el auto de abajo. Hace ratito, cuando estaba en Plaza Carso, estaban colocando un auto en la explanada del lugar, entonces ojalá siga ahí y no haya sido solamente para un anuncio o algo similar. No sé qué fue ese Huguito así. Nos vas a matar a todos. ¡Ah, hizo un corazoncito que no se ve porque lo hice muy abajo! Lo hice hace rato. Ah, hizo dos corazoncitos. Y en esta parte aquí tenemos, pues les digo, ya la noción. Vamos en camino. Encontramos un poco de tránsito, así que esperemos llegar a tiempo. Estamos todavía... Tenemos media hora de respaldo, de colchón de tiempo para llegar, así que realmente voy bastante tranquila y pues va a iniciar. Siempre inician un poquito tarde los eventos aquí en México, así que ¡let's go! Porque esto es parte también de mi K-Talent, que es esta parte de creación de contenido. La verdad es que Huguito a veces me ayuda, muchísimas veces me ayuda a aterrizar el contenido porque él sabe que empiezo a crear, a crear, a crear y de pronto hay un tema. ¡Aterrízalo a la realidad! ¡Chururú! ¿Es difícil Huguito? No, tanto. Bueno, y cuéntanos algo de mi K-Talent. ¿Qué opinas de mi K-Talent? Creo que es bonito cómo puedes acercar los temas muy especializados o muy difíciles para las personas para que todos lo entendamos. Nos explicas de forma graciosa y fácil los temas difíciles de la tecnología y de los celulares, de los juegos, y así todos te podemos entender y todos podemos entender mejor nuestros celulares. Mis queridos chingos, bienvenidos a esta parte que se llama el evento Fiat, el segundo evento del día para mostrarles mis K-Talent, que es este. El venir a los eventos, improvisar entradas y llevarlos, acercarlos a este tipo de experiencias. Así que acompáñenme que hay muchas sorpresas aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como termina mi último evento de la noche. Después de encuentros, un auto nuevo y una gran plática. Es como, me despido. Ah, pero no del video, no se crean. Todavía me falta volver a la casa, descargar el material y editar, 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 editar. Vamos, todo sea por el K-Talent y compartirlo con todos ustedes. Y con ustedes, la Shana que ha vuelto del evento. Y este es el momento en donde me transformo. ¡Listo! Ahora sí, soy Shana Editora. Y me voy a poner a editar este video para que todos puedan disfrutarlo. Y no olvides suscribirte al canal, activar las campanitas y regalarme muchos me gustos.